Muy buenas noches, qué placer enorme que se informe con Noticiero El Salvador, edición fin de semana. Tenemos lo más completo en información nacional e internacional, así que quédese con nosotros en los próximos 30 minutos. Yo soy Claudia Campos y a continuación nuestros titulares. Bienvenidos. Un alivio significativo para los salvadoreños representan las medidas ante la inflación mundial, según balance de instituciones que forman parte del Gabinete Económico. Ocho millones de dólares en divisas dejarán campeonatos internacionales de surf que se realizan en El Salvador. Autoridades desarticulan campamento con armas, drogas y dinero en el departamento de cabañas, mientras que la guerra contra pandillas está por alcanzar las 40.000 capturas. Expertos del Ministerio de Medio Ambiente mantienen el pronóstico de más lluvias para esta noche y durante la mañana del domingo. Iniciamos con importantes noticias de los exitosos resultados de las acciones de las fuerzas de seguridad. Este sábado fue desarticulado un campamento donde las estructuras criminales almacenaban una fuerte cantidad de armas, municiones y drogas. Por más que se escondan, los miembros de las estructuras criminales caen en manos de las fuerzas de seguridad que no descansan hasta capturar a cada uno. En este esfuerzo, fue identificado un campamento en el departamento de cabañas, así lo informó el ministro de la Defensa en su cuenta de Twitter. Hemos dado un duro golpe a la MS-13. Este día, unidades del Comando de Fuerzas Especiales y el destacamento militar número 2 repelieron agresión ilegítima en Cacerío Iscacal, San Isidro Cabañas, desarticulando un campamento donde resultó herido un pandillero decomisándoles armas de grueso calibre, cargadores, municiones y droga. Agregó que se ha identificado a Elfidio de Jesús Portillo Corvera de la MS-13 preliminarmente, se ha contabilizado lo siguiente, dos carabinas M16A2, un fusil M16A1, un fusil G3, un fusil AK-47, una escopeta calibre 12, dos carabinas calibre 22 y tres pistolas 9 milímetros. Además, un cargador para pistola, cuatro cargadores para AK-47, 38 cargadores para fusil M16, 18 cargadores para carabina 22, munición para fusil AK-47, munición para fusil M16, munición para escopeta y municiones para escopeta 12. Además, se encontraron porciones de marihuana. En una publicación adicional, el titular de defensa destacó que los cascos balísticos entregados al Comando de Fuerzas Especiales, adquiridos con fondos otorgados por el señor presidente de la República, Nayib Bukele, para la guerra contra las pandillas, salvaron la vida de uno de nuestros valientes soldados que repelieron la agresión ilegítima dando un duro golpe a la MS-13 en San Isidro, Cabañas. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y a esta noticia, el presidente de la República reaccionó en sus redes sociales y explicó que es la muestra de hacia dónde posiblemente intentan evolucionar estos grupos criminales, pero que como gobierno no lo permitirán. Para el mandatario salvadoreño, la incapacidad de reacción de las pandillas y la contundencia del accionar de policías y militares en las urbes los lleva a optar por otras zonas y modalidades. Además, no descarta que exista patrocinio de agentes externos. En su cuenta de Twitter, señala que las capturas de pandilleros se están dando cada vez más en campamentos clandestinos en zonas rurales. Está claro que las pandillas están tratando de evolucionar hacia una guerrilla, ya que les es imposible enfrentar a nuestros agentes y a nuestras tropas en las zonas urbanas. Esta evolución la hacen bajo el auspicio de organismos internacionales, ONGs y de la oposición, quienes les dan cobertura legal, mediática, política y financiera. Pero no lo vamos a permitir. Nuestra PNC y Fuerza Armada están desarticulando de tres a cuatro campamentos diario. También sostiene que en todos ellos se encuentra armamento, droga, dinero, equipo de comunicación, documentos de extorsión y, por supuesto, pandilleros, quienes en casi todos los casos abren fuego contra nuestros héroes. Todas las fotografías de este hilo corresponden a solo uno de los más de 100 campamentos desarticulados en las últimas semanas. Este solo es uno de los tantos. Fue encontrado hace apenas unas horas, puntualizó el mandatario. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. En este orden de noticias, bajo el régimen de excepción, son 39,667 los pandilleros capturados en todo el territorio salvadoreño. Día a día, elementos policiales y militares continúan sacando de las calles a delincuentes que solo generan zozobra a los ciudadanos. Una publicación del Ministerio de Justicia y Seguridad expresa que No nos vamos a detener en esta guerra contra pandillas hasta limpiar por completo nuestro país. Seguimos. Y cerca de 20 sujetos perfilados como pandilleros y colaboradores de las estructuras criminales fueron capturados en diversas colonias de San Martín, Sollapango e Ilopango tras varios operativos realizados en las últimas horas. Los detenidos deberán responder ante la ley por diferentes delitos. A las Bartolinas Policiales de Sollapango fueron llevados 14 hombres y 3 mujeres que han sido capturados en las últimas horas en ese municipio y otros aledaños de San Salvador. Todos son acusados de agrupaciones ilícitas, pero además algunos suman otros delitos como privación de libertad, posesión y tenencia de droga y armas de fuego y hurto, por lo que en total su pena podría superar los 30 años tras las rejas. Durante los procedimientos también fueron incautados 6 teléfonos celulares con abundante evidencia en su contra, 12 porciones de marihuana, 17 de crack y objetos que habían sido robados. En estas Bartolinas permanecen un máximo de 24 horas. Luego son trasladados a los diferentes centros penitenciarios en vehículos blindados, donde son separados los hombres de las mujeres. Ahí deberán esperar el inicio de su proceso judicial y pagar finalmente por todos los años que atemorizaron a la población y delinquieron en sus propias zonas de residencia. Todos los días incrementa el fuerte trabajo para erradicar a los terroristas que por años han sometido a la población. Los registros policiales dan cuenta de que son decenas de pandilleros los alcanzados y capturados por la Policía Nacional Civil. El estado de excepción ha permitido devolver la tranquilidad a la población. De manera simultánea en todo el territorio, la PNC realiza operativos en barrios y colonias para buscar sujetos que se estén escondiendo o que son denunciados por la misma población a la que por años habían sometido. Es por ello que el último informe policial revela datos importantes porque representa el resultado del fuerte trabajo que junto a la Fuerza Armada realizan. Esos datos estadísticos muestran que se están muy cerca de alcanzar los 40.000 pandilleros detenidos en diferentes puntos del país. En San Julián Sonsonate fueron capturados Esmeralda Hernández, Edwin Cruz y Alex López, perfilados como colaboradores de pandillas. Se encargaban de distribuir drogas, recoger el dinero de extorsiones e informar sobre los movimientos policiales. En San Luis Talpa se capturó a Janet Flores, quien facilitaba vehículos para que huyeran los criminales luego de cometer crímenes. Mediante denuncia ciudadana al 123, se localizó a Cruz Israel Núñez, alias El Cachorro, corredor del programa Ilopango, y a José Oscar Campos Sánchez, alias El Seco. Rango de Homeboy en la MS. Además, se arrestó a otros nueve pandilleros que delinquían en diferentes zonas de Usulután. Serán procesados por agrupaciones ilícitas, por lo que les esperan varias décadas en prisión. Las incursiones de las fuerzas de seguridad pública se preparan, se mantienen y se ejecutan en todo el territorio, sin descanso, contra todos aquellos perfilados como miembros de estructuras criminales. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Para conocer uno de los impactos que han tenido las acciones de seguridad, conversamos con salvadoreños en el exterior que han regresado de visita al país. Ellos aseguran que ahora se puede disfrutar de lugares turísticos y otros puntos con total seguridad gracias a las estrategias implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Tres de los cuatro hermanos Jiménez salieron del país en la década de los 80 a causa de la guerra. Y aunque esta no es la primera visita luego de su partida, explican que hay grandes cambios en el país bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Tenía como 10 años de no venir, más o menos, y ahora un cambio bien rotundo, muy bueno. ¿En qué está viendo usted los cambios del país? Bueno, la criminalidad se ha tomado muy en cuenta por este gobierno. El éxito de la estrategia de seguridad es reconocido por los salvadoreños en el exterior y los ha motivado a regresar a su país, como Irma Banegas, quien ahora regresa con sus hijos luego de 15 años fuera. En verdad, nosotros antes no veníamos porque teníamos temor venir, la verdad, teníamos temor de venir al país. Decíamos, no vamos a caminar tranquilos. Y ahora nosotros hemos venido con esa seguridad y confianza. Ahora está un poco más seguro, yo diría que mucho más. Y ya se puede andar más tranquilo por ahí sin tener que andar ahí con miedo. Los que vuelven a territorio salvadoreño respaldan el trabajo del presidente Bukele en el tema de seguridad. El camino correcto por ahora. Entonces yo creo que van progresando poco a poco y me encanta todo lo que he visto desde el primer mundo realmente. Además, coinciden en un punto. Si esta situación hubiese estado así en el tiempo que usted salió del país, me imagino... No me voy. Está bonito El Salvador. La estrategia ha llevado a tener cifras históricas en la reducción de delitos como los homicidios. Solo en los tres años de gobierno se registran más de 100 días sin muertes violentas, algo impensable en administraciones anteriores. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Con esta información hacemos nuestra primera pausa. No nos cambie que tenemos mucho más que compartir con usted. Gracias por continuar en Sintonía de Noticiero El Salvador. Le cuento que nuestro país goza de medidas económicas que han permitido la estabilidad de precios en diferentes bienes, servicios y productos, entre ellos la gasolina y alimentos. Es por ello que tenemos el análisis del impacto alcanzado en la población. Para ello nos enlazamos con Héctor Peñate, quien nos tiene información en vivo. Buenas noches, Héctor. Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Recién ha finalizado una conferencia de prensa que en conjunto brindaron la Defensoría del Consumidor, la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte para evaluar las 11 medidas económicas que el presidente de la República, Nayib Bukele, brindó hace tres meses para beneficiar a la familia salvadoreña. Y en específico, el presidente de la Defensoría del Consumidor dijo que se han hecho cerca de 25 mil inspecciones a nivel nacional en gasolineras y también en distribuidoras de gas licuado de petróleo, ese que consumimos en nuestros hogares. Escuchemos parte de este análisis. Y es importante señalar que todas estas medidas de alivio económico están teniendo resultados, han sido efectivas y han logrado su propósito. Como gabinete, continuaremos trabajando fuertemente para alcanzar estos objetivos de garantizar, en primer lugar, el abastecimiento de estos productos tan importantes, me refiero a hidrocarburos y alimentos, y en segundo lugar, a evitar los abusos. Cualquier tipo de abuso que pueda generarse en estos mercados en contra del interés de los consumidores, es importante que la población sepa que todo el gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele estará trabajando. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través del BMT, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ha procedido a verificar que se respete la tarifa en el transporte colectivo, ¿verdad? Hemoralizado más de 5 mil inspecciones a unidades de transporte colectivo. A la fecha se han impuesto más de 2 mil 800 multas, de las cuales corresponden más de 720 esquelas por temas relativos a alza de tarifa y no portación de su tarifario, ¿verdad? Reiteraron que las inspecciones a nivel nacional se han mantenido y se continúan desarrollando de manera simultánea en cada una de las estaciones de servicio y también distribuidoras de gas licuado de petróleo. Es importante mencionar que dijeron que se han encontrado 127 hallazgos y casi 100 tienen un proceso sancionatorio que podría sumar por lo menos 100 mil dólares como multa por no haber cumplido las disposiciones legales. Eso, entre otros detalles. Hasta aquí llegamos con la información. Te regreso a La Señal. Gracias, Héctor. Buenas noches. Gracias por tu informe. Y siempre en este mismo tema, para dar cumplimiento a las 11 medidas económicas implementadas por el gobierno para reducir el impacto de la inflación mundial en la población salvadoreña, la Defensoría del Consumidor realizó un despliegue nacional para verificar que las empresas y comerciantes de granos básicos cumplan con las disposiciones. Evitar el alza injustificada de precios y el desabastecimiento de los productos básicos en el país es uno de los objetivos de la Defensoría del Consumidor a través de sus inspecciones diarias. Este día, la institución, en coordinación con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, realizaron una jornada más de verificaciones a establecimientos donde se comercializan granos básicos. Justamente este día estamos cumpliendo tres meses de arduo trabajo de parte de todas las instituciones del Estado en el cual se han estado implementando las medidas de alivio económico que con éxito vienen brindando resultados de parte de la población. Para el sector comercial, estas acciones han garantizado la estabilidad en los precios de los alimentos e insumos agrícolas, pese a la inflación mundial que ha disparado el costo de los productos en otros países. Porque es posible que hayan aprovechamientos en precios, ¿verdad? Y eso es bien importante poder regular y esta supervisión que ustedes andan haciendo pues es una manera para mantener los precios, ¿verdad? O por lo menos regular y que sean dentro de la área competitiva. Las grandes empresas distribuidoras de granos básicos también fueron inspeccionadas por equipos de la Defensoría como parte de la Ley de Protección al Consumidor. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. El gobierno no frena los esfuerzos para evitar abusos de parte de los transportistas. En el contexto de las disposiciones económicas de forma articulada se desarrolló un control para verificar las tarifas del transporte colectivo. Quienes no respeten la tarifa autorizada por el viceministerio de transporte serán sancionados es el mensaje contundente de parte del gobierno para quienes incumplan la ley. Se ha implementado una serie de medidas dentro de las cuales tenemos la medida número ocho que es el control de tarifa. Se multa a cualquier unidad que esté incumpliendo con él, ¿verdad? Adicionalmente se inician los procesos sancionatorios administrativos. Además del cobro de la tarifa también se verifica que los documentos de los motoristas se encuentren en regla y que cuenten con la información actualizada sobre el costo del pasaje. Se le ha omitido la placa acá. Este tarifario no corresponde por lo tanto a esta unidad. En estos controles trabaja de forma articulada la Policía Nacional Civil y el personal del viceministerio de transporte las acciones son respaldadas por los usuarios. A mí me parece bien porque a veces hay buceros que abusan del pasajero con respecto les cobran más a veces y entonces yo creo que y los felicito porque están haciendo un buen trabajo. Está bien porque acuérdense que a veces la situación económica pues el bolsillo pues a veces le afecta mucho a uno a veces pagar más pasajes. Nos beneficia bastante porque así no nos aumenta la tarifa que pagamos a diario del transporte. Las verificaciones continuarán a nivel nacional para cuidar del bolsillo de los salvadoreños en el contexto de las medidas económicas para reducir los impactos de la inflación mundial. Tatiana Funes Noticiero El Salvador. Por otro lado potenciar el turismo forma parte del segundo impulso económico anunciado por el presidente de la república lo que ya está dando resultados favorables visualizado en los millones de divisas que han ingresado al país durante los últimos meses. Tan solo el torneo de surf que recién finalizó permitió el ingreso de 1.500 turistas. A eso se suma otra buena cantidad de visitantes en el torneo que está a punto de iniciar. Entre ambos eventos de talla internacional El Salvador espera alcanzar un ingreso de hasta 8 millones de dólares en divisas. Van a estar visitando turistas de otras nacionalidades sobre todo de hermanos de la región centroamericana que ya sabemos que vienen incluso con paquetes con tour operadores. Las diferentes estrategias del gobierno como la mejora en infraestructura y seguridad han permitido que El Salvador sea elegido por muchos como un destino atractivo. Eso lo que hace es que posiciona que la gente se entera a través de las redes sociales por ejemplo de los atletas élites que solo hemos calculado que solo los atletas nos generan más de 37 millones de seguidores. Según la Organización Mundial de Turismo a enero de este año El Salvador se había recuperado en un 80% luego de los estragos ocasionados por la pandemia. Ya hicimos el corte de abril de este año ya teníamos alrededor del 88% de recuperación a diferencia de antes nos están viniendo si bien hay ciertos salvadoreños radicados en el exterior pero no solo nos viene la generación que se fue sino que la segunda y tercera generación que incluso o solo hablan inglés o son los jóvenes y son los hijos y los nietos de los que se fueron. El buen manejo de la pandemia ha permitido estos resultados favorables ya que el sector turismo fue el más afectado a nivel mundial. Fueron los primeros en cerrar y los últimos en reintegrarse a las actividades económicas Isabel Ramos Noticiero El Salvador Y por cierto el Championship Tour está próximo a iniciar en nuestro país contará con la presencia de los mejores surfistas de todo el mundo incluido el representante salvadoreño Brian Pérez El desarrollo de este tipo de eventos ha permitido colocar a El Salvador como un referente internacional para practicar surf gracias a los esfuerzos del gobierno La playa Punta Roca en la libertad es el escenario designado para el Championship Tour de la Liga Mundial de Surf denominada Surf City El Salvador Pro esta es la primera ocasión en la que el torneo se desarrolla en Centroamérica y el representante de El Salvador es Brian Pérez quien tiene grandes expectativas de esta competencia agradecido por esta gran oportunidad agradecido con Dios con mi familia que me está apoyando super orgulloso porque no solo como un atleta como el gobierno trae este tipo de eventos acá en El Salvador un evento muy grande primera vez dado en Centroamérica y la verdad que increíble el trabajo que están haciendo increíble todo lo que están logrando Este campeonato reúne a los 30 mejores surfistas del mundo quienes están ansiosos de que arranque la competencia Creo que es algo muy bueno que se esté celebrando aquí yo siempre había querido venir estoy muy emocionado las olas de acá son muy especiales y amo a Centroamérica en general así que estoy muy contento de que se celebre acá Realmente estoy muy muy emocionada es una perfecta derecha y sí estoy muy 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 feliz de estar aquí con toda la gente increíble horas A través de Surf City El Salvador está en los ojos del mundo y se está posicionando como un destino para este tipo de competencias Somos una de las paradas más importantes de este circuito que estamos ya nosotros dentro del marco de la meca del surf es decir este ya es otro nivel de surf que estamos viviendo y por eso de verdad nos debemos de sentir orgullosos El desarrollo de estos eventos ha permitido colocar a el país como un referente internacional para practicar el surf por sus impresionantes olas sumado al continuo trabajo gubernamental para organizar con éxito las competencias de este tipo Tatiana Funes Noticiero El Salvador ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!